Oye, Pedro. Mi abuelo fuma marihuana. ¿De verdad? Sí. El otro día iba caminando y encontré algo. Era marihuana. Podríamos probarla para ver cómo es. Ahora que corra. Aguanta el humo. ¿De dónde viene ese olor? Estoy súper volar. ¿Heidi? ¡Heidi! Reconozco ese olor a kilómetros. Parece que nos pillaron. Heidi, ayúdame. Me está dando la pálida. Yo sabía que ese niño era una mala influencia. Capo Pedro, levántate. ¡Abuelo! ¡Entre, se hace mucho frío! Heidi, ya me di cuenta que se fumaron, mi bastardo. No, mentira. Toma. Para el bajón. Gracias, abuelo. Dale a Pedro. Necesita comer algo dulce. Niños malcriados. Se fumaron el último que me quedaba.